Entre los años 1953 y 1959, Violeta viaja por todo Chile, buscando maestros cantores, narradores y refraneros que le enseñan su folclore. Se trata de hablar de Violeta Parra y de su creación artística en base a la visión de la Violeta humana y la Violeta divina. Bueno, en la sala de la Violeta humana podemos ver varias obras, en distintos formatos, de hecho hay vitrinas que nos cuentan, por ejemplo, y con objetos y algunos documentos que nos cuentan la relación que Violeta tuvo en el Louvre, en Francia y sus exposiciones, o la relación que Violeta tuvo con otros artistas como Nemesio Antunes, como Margot Loyola, etc., en el contexto chileno y latinoamericano. Hay un guitarrón chileno, efectivamente, que habla de la recopilación que ella hace en el campo y que justamente ella lo recoge y también lo incorpora dentro de su forma de expresión. Y después pasamos por intermedio de una conexión que no la quiero dejar pasar porque es una escalerita, si bien, que está sonorizada, donde está su máquina de coser, donde nos habla, es casi como una suerte de limbo que une lo humano y lo divino y nos conecta en esta doble dimensión. Tenemos el arpa de Violeta Parra, ¿no es cierto?, en una posición elevada que va dialogando justamente con esta relación de lo divino, del ser humano con el cielo, en cierta forma. La mayoría de los chilenos conocemos la obra musical de Violeta Parra, y poético-musical, pero no tanto las otras dimensiones. Lo que queremos y aspiramos justamente es a que podamos hacernos y comprender bien a la Violeta en su justa dimensión, porque para ella todo tenía valor, ¿no? Y por supuesto, y ahí está el otro mensaje, ¿no es cierto?, tiene que ver con que Violeta hacía todo esto para el pueblo. Ese era su discurso. Por tanto, poner a disposición del pueblo, la ciudadanía, la gente, las personas, el trabajo de Violeta Parra. ¡Gracias!